Para entender qué son y cómo es que funcionan las variables en Arduino debemos sumergirnos a lo más profundo de su arquitectura para lograr entender cómo es que funcionan estos elementos básicos. Cuando se creó el universo no había nada y luego ¡Bum! El Big Bang arrojó nueve variables elementales a lo largo del universo virgen. Cada una de estas variables de Arduino controla un aspecto básico de la existencia. El Byte que son como símbolos raros. El In que son como los números que puedes sumar con tu mente. El Unsignent In que es como el In pero sin símbolo negativo. El Long que son como los números que puedes sumar con una calculadora. El Unsignent Long que es como el Long pero más confuso. El Float que son números con decimales. Y el Doble que es igual que el Float pero más preciso. El Char que es como una sola letra. Y el String que son como muchos Char porque son muchas letras. Pero los programadores eran flojos y se confundían con tantas variables. Así que decidieron usar solamente las principales. Y si logras dominar estas variables principales podrás programar como un verdadero dios de Arduino. Las variables son objetos y tienen un nombre y un valor. Y ese valor lo podemos leer o modificar en cualquier momento. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un programa de un piano podríamos tener una variable que se llame nota. Y podríamos indicar en qué nota está. Por ejemplo, la nota 24 de las teclas del piano. Pero esto también lo podríamos declarar de otras formas diferentes. Indicar su valor en Hertz o indicar que es la nota La de la cuarta octava. En este caso hipotético también podríamos tener variables como tiempo o volumen. Si estamos hablando de tocar una nota. Si bien tenemos varias opciones para trabajar, siempre va a ser mejor hacerlo más sencillo y que sea fácil de entender para la máquina. Pero esto lo vamos a aprender con la experiencia. Para poder comprender los tipos de variables. Las podemos dividir en dos grandes familias. Las numéricas y las de tipo texto. Ahora bien. Por ejemplo, el tipo byte. Yo no diría que es texto en estricto rigor. Más bien son de tipo byte, que es la unidad más pequeña cuando hablamos de informática. Y nos va a permitir escribir un montón de caracteres que solamente puede entender el computador. Y se usa mucho en la comunicación serial. Por ejemplo, cuando necesitamos enviar y recibir información MIDI. Esta información MIDI se comunica a través de byte. Las variables de tipo char son las que almacenan una sola letra o un solo carácter. Ahora bien. Cuando nosotros escribimos. Necesitamos más que solamente las letras del abecedario. Se necesitan un montón de caracteres. Algunos visibles y otros no visibles. Por poner un ejemplo. Alguien que sabe leer una partitura no solamente necesita saberse las notas musicales. También necesita entender las llaves, los sostenidos, los bemoles, los silencios, los tiempos. Del mismo modo, cuando uno escribe caracteres, también hay espacios. Hay retornos de carro, saltos de página, signos de exclamación. Las variables de tipo string son las que a nosotros, los humanos, nos es más fácil de entender. Ya que es un conjunto de caracteres. O sea, podemos escribir un nombre, una descripción o un párrafo. Creo que lo más difícil de entender son las variables numéricas. Ya que a alguien que no esté relacionado con la informática, le va a costar entender por qué los números están agrupados de estas maneras. Todo el que entienda algo de números le habrán enseñado que los números se agrupan por sus características y propiedades. Si bien las variables, en algunos momentos, tienen alguna relación con estos tipos de números, en la informática, los números no se agrupan por sus propiedades, sino más bien por la cantidad de recursos que necesitan. Para entender la asignación de recursos, tenemos que recordar cuando nos enseñaron a escribir números en hojas cuadriculadas, donde cada cuadrado había que escribir un número. Entonces, el peso de un número no depende de su complejidad ni de sus propiedades, sino de cuántos espacios voy a requerir para poder escribir ese número. Entonces, por ejemplo, un número natural va a usar pocos espacios, pero, por ejemplo, un número con decimales va a necesitar más espacios para guardar esos decimales y así sucesivamente. Para hacer cualquier cosa, la máquina va a asignar un espacio en la memoria, o, por decirlo así, nos va a dar cierta cantidad de cuadritos donde podemos trabajar. Por ejemplo, va a tomar ocho cuadros donde podemos escribir un número. Podemos escribir varios números ahí, pero va a llegar un punto donde eso nos va a quedar corto. Entonces, la máquina lo que va a hacer va a ser asignar otro tipo de espacio en la memoria y va a ser el doble. Ya no van a ser ocho, va a ser un espacio en la memoria de dieciséis. Cuando se llenen esos dieciséis va a necesitar algo, el doble de grande. Entonces van a ser treinta y dos y luego el doble, sesenta y cuatro y luego el doble, ciento veintiocho. De esa manera las máquinas asignan las memorias. Por eso los números se tienen que agrupar dependiendo de cuánto espacio voy a requerir para escribir ese número. Bueno, aquí tengo un cuadro resumen donde podemos ver qué tipo de variables numéricas existen y cuál debemos usar dependiendo del número que necesitemos. Tenemos los int o integer que es cualquier número entre el menos treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho al treinta y dos mil setecientos setenta y siete positivo. O sea, tenemos un rango de números bastante corto entre positivos y negativos. La idea es que cada vez que tengamos que usar algún conteo corto podamos usar esta variable. Cosa de no tener que asignar tanta memoria, porque en Arduino la memoria es un recurso escaso. Ahora, el unsignet int básicamente es un integer sin signo de positivo o negativo. O sea, es un número absoluto. Usando la misma cantidad de memoria, en vez de partir en un número negativo, parte en cero. Y eso nos permite llegar un poco más lejos, hasta los sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco. Ahora, cuando necesitamos trabajar números largos, podemos usar la variable de tipo long, que está entre los dos mil millones negativos a los dos mil millones positivos. Lo mismo ocurre con el tema de los unsignet, que son los números sin signo, que nos permite llegar incluso un poco más allá, siempre y cuando no consideremos los números negativos. O sea, del cero al cuatro mil millones. Ahora bien, cuando necesitamos trabajar con números en fracciones o con decimales, podemos usar el Float, que si bien es la versión corta, nos permite trabajar con bastantes números decimales. Ahora bien, cuando necesitamos hacer cálculos precisos, estamos hablando de cálculos ya casi científicos, podemos usar el doble, que tiene el doble de precisión, o sea, el doble de caracteres decimales que un Float. Entonces, los unsignet difícilmente los vamos a ocupar, en casos muy puntuales que necesitemos hacer cálculos muy largos, con números muy extensos, y el doble también es difícil que lo ocupemos. Para casi todos los casos que trabajemos con decimales, nos va a servir el Float. Veamos por último algunos ejemplos de la sintaxis. Retomando el ejemplo de la nota, si usáramos una variable que se llame nota, lo primero sería declarar el tipo de variable int, luego su nombre, nota, nota, proseguido del símbolo igual, y le asignamos el valor, en este caso sería la nota 24. Siempre que escribamos en C, o en Arduino, para terminar la línea, o terminar la introducción, vamos a poner un punto y coma. Esto es muy importante y no se nos debe olvidar jamás. Entonces, en la segunda línea, vemos cómo podemos leer esta variable nota, o sea, queremos leer lo que hay dentro de nota. Entonces, le decimos que la nota activa va a ser igual, ¿a qué cosa? A nota. Entonces, en este caso, como habíamos guardado un 24 en nota, nota activa va a ser igual a 24. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar el valor de esta variable, por ejemplo, llevarlo a la primera nota, simplemente tenemos que invocar la variable por su nombre nota es igual a 1. Entonces, ahora el valor de nota cambió a 1. Entonces, ahí tenemos los tres ejemplos. La primera línea, la declaración. La segunda línea, su lectura. Y la tercera línea, una asignación de valor nuevo. Ahora bien, debemos considerar algunas cosas cuando trabajamos con distintas variables. Por ejemplo, aquí tengo algunas variables declaradas. El byte, tengo variable byte y declaro directamente el valor del byte. Que van a ser todos estos valores que nosotros como humanos no entendemos, pero la máquina lo entiende muy bien. Si se fijan, estamos escribiendo letras y números, pero no estamos poniendo comillas. Como si se tratase casi como un número. Ahora, cuando trabajamos, por ejemplo, con variables long, tenemos que declarar el número. Solamente los números. Sin ningún tipo de formato. A no ser que tengamos valores negativos. En ese caso, menos el número. Pero no debemos usar ningún separador de miles. Con el float, que son los números con decimales, también debemos declarar el número. Sin comillas, sin nada. Y tantos decimales como necesitemos usar. Ahora, pero aquí en Chile, nosotros usamos la coma para referirnos a los números decimales. En programación, se usa el punto. Todo lo que está antes del punto es el número entero y todo lo que está después del punto es el decimal. Cuando hablamos de char, o sea, un solo carácter, tenemos dos opciones. O escribir directamente el carácter que queremos usar. Entonces podemos usar unas comillas simples y una sola letra. Aquí estoy escribiendo una A. Cada carácter tiene un equivalente numérico. Esto nos va a servir mucho cuando trabajemos con espacios, con símbolos extraños, retornos de carro y todo eso. Va a ser más fácil llamar su equivalente numérico a simplemente escribir el símbolo. Ahora bien, cuando trabajamos con string, y aquí está el gran engaño, en realidad estamos declarando un char. Declaro que la variable string, en realidad digo, es un char, pero es una matriz de char. Más adelante profundizaremos sobre las matrices, pero básicamente es un char de múltiples casilleros. Y aquí podemos usar comillas dobles y escribir un texto sin ningún problema. Hasta aquí llega el tutorial de las variables. Este video va a formar parte de un conjunto de videos para explicar temas técnicos de Arduino. La idea es ponerse en el caso de algún músico que, por ejemplo, quiera sacar el proyecto del teclado MIDI. Un músico no necesita saber de programación para hacer su música. Pero si se ve la necesidad de programar Arduino, bueno, aquí hay un tutorial que está enfocado para él. Voy a seguir sacando más videos, profundizando en los distintos módulos de Arduino, cómo le podemos sacar provecho y cómo podemos entender de una forma más profunda cómo funciona Arduino. Ya que próximamente vamos a sacar más proyectos basados en Arduino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!